Amigos, ¿cómo están? Miren nada más, hoy nos encontramos en Santa Amarilla. La golletiza se vino a probar los ricos panes y queremos compartirles a todos ustedes los panes de mujer que están bien sabrosos, bien deliciosos, tanto de harina como de trigo. Y por aquí andan los plebes, que andan ahorita empacando algunos pedidos y por supuesto se han enviando también porque acaban de hornear unas empanadas. Y nosotros ahorita vamos a pedir una empanada de calabaza, ya sea de harina o de trigo también. Y vamos a ver por ahí, si llevamos unos coricos, unas empanaditas, a ver si de piñas, alzamora, a ver qué rollo. Compadre, ¿qué rollo? ¿Cómo está? Todo bien, aquí nomás, charlando. Amigo, ¿qué podemos encontrar aquí con las bebidas que preparan ustedes? Pues hay empanada de calabaza, poroncillo, filadelfia, hay picsitas. Oye, esta es novedad, ¿no? También aquí con ustedes. Sí. Las picsitas estas, son nomás que chulas. Esto, por ejemplo, ¿cuánto salen, compadre? Es a 20 pesos. A 20 lucas, 20 pesos, compadre. A ver, dame una de calabaza, compadre. Dime que son más sabrosas. ¿Y cómo está esa? ¿Qué es la que van a salir hoy? ¿La mañana o? La mañana. La mañanita. ¿A qué le empiezan a sacar la producción? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. A las 5, compadre. No más que delicia. ¿Qué? A las 5 de la mañana, compadre. ¿Verdad? Hombre. Es un sabroso. Con eso y con una... Con un refresquito, ¿no? Ya más, ¿no? Una coquita. ¿Qué le haces? ¿A qué le haces? El topo, ¿encontrar aquí, ple? ¿Este, por ejemplo, cuándo sale? ¿13 pesos? Sí. ¿13 pesos, compadre? ¿Cómo va a ver? Grato. Te he llevado ahorita. Sí, te he regalado. Aquí hay empanaditas, por ejemplo... ¿De qué hay, compadre? Tenemos de cajeta, piña y zarzamota. Vamos, vamos, vamos. ¿De piña? ¿Aquella de talir o qué rollo? Sí, esta la arrancamos a la mañana. ¿De piña también ahí? Son de cajeta esas. Vamos, vamos, de piña. Vamos, se las cerramos a aquel lado. Ah, ¿de qué lado? ¿Esta de queso? ¿De piña? ¿De piña? Ahorita la agarramos, entonces, la de aquel lado. Muy bien. Pues, amigos, ¿todos los días echan vea, no qué? Todos los días. Todos los días. ¿Todos los días? Ya empiezan a hacer a las seis. Empieza a salir la producción. Sí, para las cinco y media y empieza a salir la pérdida. De pavo. ¿Y cierre en qué hora? Como a las siete, siete y media. ¿Todos días? Sí, todos días. Sí, los turistas y todos los que pasamos de aquí para el puerto, de fuerte hacia boche, ¿no? Sí, todos llegan aquí. Oye, brother, ¿y por ejemplo, desde cuándo ustedes? Porque ya es una tradición para todos los que pasamos por este punto. Sí, ahí está en el cartelón. ¿Sabes qué dice ahí? Ah, 15 años dicen. Sí, es una tradición. ¿Quién empezó por ahí? ¿Algún tío, pariente, papá, mamá? Una hermana de él. ¿Son de los denunciadores o qué no hay ocupación? Sí, brother. Sí, brother. Órale, órale. Fue excelente la aceptación de toda la gente, ¿no? Sí. Él viene a los 15 años aquí. Ah, desde que prácticamente abrió aquí el plato. Sí, brother. Sí, brother. Yo digo que es de 15 años ahí. Órale, órale. No, porque bien. Mucha felicidad. La verdad que todo está bien rico. Y no, parte económico, ¿no? Sí. No, pues está bien, padre. Bueno, vamos a finalizar el video. Muchas gracias aquí a los plebios. ¿Cómo te llamas, compañero? Ricardo. Ricardo y... Gracias, el plan. Se levantan a la una. A la una de la mañana. A la una de la mañana que me ves, Juan. Ah, sí. Ya van a traer los listos nada más para que se nos quede. Órale, órale. A partir de la mañana. A la última de la mañana se prenden los hormos. A la mañana de la mañana se prenden los hormos. ¿Tampoco te preocupes en la noche hay gente aquí? No, pero a la mañana ya viene y se va. A la mañana ya viene y lo va. Ah, muy bien. Fíjate. Un dato de Juan, de Juan no conocíamos. El proceso nos lleva para ya tenerlo nosotros en la mano y disfrutar del panecito, Juan. ¿Te fijas? Mucha chamba, mucha producción. Bueno, la verdad, pues, que muchas felicidades. Por favor. Papá. No, no más, compañero. Un cafecito. Acá está el maíz donde lo horneamos para los coricos. Adiós, compañero. A verlo. ¿A qué lado? Lo que hicimos, compañero, es a otro lado. ¿Esto es el maíz? Sí, es maíz blando. Ándale, órale. ¿Este ya sale el horno, no? Sí, ya, el horno. Ya nomás, compañero. Los de ahí, mira, ya, pues, nosotros lo disfrutamos de esta manera. De aquí, ¿qué proceso es el que sigue? Pues, molerlo en un marino allá donde lo hacen las mujeres. Ya se hace la masita y todo, y ahí arman lo que es el molde del corico. Ah, pues, hay que ya nos invitan para allá, donde hacen el proceso también del coriquito. Sí, necesitan madrugada a las 2 de la mañana. Pues, nos vamos a tener que ir a comprar a las 2 de la mañana para presumir cómo es el proceso de cómo... Ahí toda la gente está haciendo esto. Hay una que está haciendo el pan, la otra que está haciendo los coricos y todo. ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿y ahorita ya empiezan a meter arriba? Sí, ahorita ya está listo para prenderlo a las 1 de la mañana. Órale, órale. ¿Eso es como leña le llaman esto? Pues, es de pino. ¿De pino? Es de pino. Porque también tiene que ver mucho la leña, ¿no? El sabor que le da. Sí, pues, el que haga mucha lumbre. Que no haga brasa, ¿no? Para que también te padezca. Bueno, aquí normalmente con la leña de pitaya esa se... No se empieza, pero está batallosa. No, muy bien. Le roco, muchas gracias por esta cátedra de información. Breve, pero la verdad que es muy interesante ver cuándo hay chance de estar en la madrugada aquí con los pleas. Ya en la producción, donde preparan el corico y todo lo que vienen siendo las delicias que ellos venden aquí en Santa María, el fuerte Sinaloa, señores y señores. Un abrazo para todos, pley, muchas gracias por atendernos. Bien rifados, la neta, bien buenos todos. Y nos vemos, ya saben, si se les antojó, vengan aquí en Santa María, aquí en la pura curvita. Ya saben que vengan de fuerte hacia Mochis o de Mochis de Suerte. En cuanto tope el crucero, aquí se van a dar cuenta. Y aquí están todas estas delicias muy ricas y muy sabrosas. Así que saludos de la Santa María, el fuerte Sinaloa. Somos la Goyetisa, síganos, déjenos sus comentarios. Y siempre estamos en los mejores lugares gastronómicos y, por supuesto, más ricos de México.